Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Don Pedro Gamboa Barrantes, buen amigo de la casa, excelente persona, persona que se ha involucrado en el desarrollo del cantón de Pérez Celedón y a nivel nacional también ya estaremos ahondando sobre la vida, la historia, en fin, todo lo bonito que podemos hablar con una persona que se merece nuestro respeto, nuestra admiración. Señoras y señores, un placer presentarles al invitado de lujo. Este día, Don Pedro, un bienvenido. Muchas gracias, Don Brantin. Un placer compartir con usted esta oportunidad. Lógicamente, saludar a todos los teleaudientes, que ya sabemos una inmensa cantidad. Y para mí también es un placer, una deferencia de parte suya y del canal, de compartir en esta mañana con usted. ¿Dónde nace Don Pedro Gamboa? En San Pedro de Pérez Celedón. Eso fue el 29 de junio de 1943. ¿Cuántos años tiene Don Pedro? Precisamente ahora son 7, 8. 7, 8. 7, 8. Y precisamente el nombre, bueno, yo nací en el día de San Pedro. El día de San Pedro. Pedro por todo lado. No había quite, ¿verdad? No había quite. Nací en San Pedro, el día de San Pedro. Y entonces, entiendo que iban con otro nombre por ahí. Como el sacerdote que iba, era una vez al año. Ya había hecho amistad con mi familia. Entonces, usted no me venga con nombres raros. Él nació el día de San Pedro, en la madrugada. Y ese mismo día me bautizaron también. Porque fue que coincidió todo, ¿verdad? Algo, bueno, gracias a Dios que no fue así. Entonces, por eso, Vic, yo lógicamente muy contento con el nombre. Pedro, Pedro. Sí, es que antes los papás también eran muy dados, ¿verdad? A ponerle, a bautizarle. Sí, porque seguían, como quien dice, por el santoral. Sí, por el santoral, sí. Exactamente. Nacía de, ¿qué era? Santa Cecilia, Cecilia. La otra, bueno, nacía. Cierto, cierto. Es su infancia, don Pedro. ¿Dónde te nos ocurrió? Bueno, ahí, fue ahí precisamente en San Pedro. Bueno, ahí yo fui a la escuela de San Pedro. Bueno, gracias a Dios, pues, con buen suceso. Pese a que ahí había que estar atendiendo, por ejemplo, que la ordeña a las vacas, que trae los terneros, que jata la leña, etc. En la casa colaborando, ¿verdad? Y en algunos casos, por ejemplo, ya después, venir a Palmares con caballo o con carreta a dejar café, ¿verdad? Entonces, precisamente ahí tuve dos experiencias muy dolorosas, ¿verdad? Que no se le van a olvidar a uno, ¿verdad? ¿Cuál es? Precisamente, una vez venía con tres bestias de café. ¿Cuántos años tenía? Eran diez, diez, dos, diez, entre diez y doce, como diez, como diez o once. Y a uno lo enviaban solito. Y eso desde San Pedro a Palmares era pura montaña. Imagínense, hace setenta y resto de años, bueno, sesenta, para hacerlo más bien ubicado. Entonces, se cayó una carga de café, imagínense, en un barrial, porque esos caminos eran puro barro, era puro tierra, no había ni lastre, nada de eso. Entonces, resulta que, bueno, seguro que Dios le da a uno toda la fuerza y la inteligencia, no sé qué. Entonces, bueno, yo solté las cargas de café, uno sabe que van dos tercios, ¿verdad? Entonces, acerqué el caballo para, de la peña, tirarle la, un sergio, y cuando cae, entonces se monta la, y no se va quitando el caballo. Se quitó, se quitó el caballo, y hay otra vez la carga en el barrial. Entonces, vean ustedes lo que era la cuestión del ingenio y las situaciones que se dan. Entonces, como eran tres bestias, había una muy mansa. Entonces, la puse aquí y metí el otro aquí. Y cuando se quita, pegan el otro, y no hay quita, ¿verdad? Y la peña aquí. Y entonces, bueno, así fue, después de tanta llorada y toda la cosa, pues imagínense, uno ahí solo, ahí en esos años no pasaba nadie. Entonces, cuando yo la tiré, el caballo hizo a quitarse, pero no pudo porque el otro lo atajó aquí. Entonces, ya entró. Y bueno, ¿qué se le va a olvidar a uno una experiencia esa, verdad? Entonces, resulta que, de alguna manera ya llegué allá, pero eso es una cuestión. Bueno, ahí ya en la casa había, cuando habían traído unas vacas de la hacienda Peralta en Turrialba, y ahí, digamos, el ordeño era solo hombres, y había una vaca negra, negra, que le decían la India. Entonces, esa vaca, cuando había una mujer, cuando había una anagua, se venía estampida, como con un colerón, al real, ¿verdad? Entonces, esa fue la explicación, porque una vez, ya sabes, llegó una gente ahí, viendo el jardín, cuando viene una, que quítese, porque viene la India. Entonces, bueno, son momentos vacilones, ¿verdad? De la historia, ¿verdad? 12 años tenía usted, don Pedro. Yo creo que sí, 12, por ahí son 11, 12, entre 11 y 12. ¿Cuánto se tardaba de San Pedro, San Pedro de Pérez Celedón, a Palmares? Bueno, si era con el caballo, eran varias horas, entre tres horas y resto, cuatro horas casi. Imagínese. Y si era en carreta, peor. Ah, bueno, después en carreta, ya una vez venía con la carreta, venía un señor, que papá, bueno, ya sabe si, mandó ya con los bueyes, y se quebró el timón de la carreta en una bajada. Entonces, tuvimos que dormir, ahí, en ese lugar, era como en Navajuelas, entre Peñablanca y San Pedro. Entonces, ahí, pues un señor de casualidad, entonces, mandarle a papá que nada que ver, uff, ocho carreta, ¿verdad? Entonces, bueno, pero sí, son situaciones, incluso, uno se puede analizar, digamos, cuando uno tenía 9, 10 años, era un peón, una persona que tenía que asumir las responsabilidades. Hoy, a los 10 y 11, los chiquillos están durmiendo. Exacto. A las 10 de la mañana. Eso le iba a comentar. Exactamente, o sea, hoy día es totalmente diferente. Entonces, pues uno acumuló una cantidad de experiencias, Sí, claro. Muy, muy, muy significativa. O se hacía, o se hacía, ¿verdad, don Pedro? ¿Perdón? O se hacía, o se hacía. Exactamente, es decir, va o va, ¿verdad? Sí, así es. Así era, entonces, bueno, gracias a Dios que uno pudo superar toda esa cuestión, medianamente, en forma positiva, ¿verdad? Una familia, ¿cuántos hermanos, don Pedro? Bueno, éramos, por ejemplo, teníamos a mi hermana Carmen, que era la mayor, ¿verdad? Ahí, adelante tengo ya esa. Sí, correcto. Pero ya que usted me lo pregunta, mi hermana seguía yo, después María, después seguía Miguel, Elsa, José, Elpidio, los gemelos, ¿verdad? Los gemelos y Cecilia, que es la menor. ¿Cuántos en total son, entonces? Diez. ¿Diez? Era numerosa, ella, era numerosa la familia. Bueno, antes Berta era joven. Antes sí, incluso, por lo que yo entendí, había habido una o dos pérdidas también de hermanitos ahí. ¿Hizo esa primaria en San Pedro? Hice la primaria en San Pedro. Ahí fue, gracias a Dios, con buen suceso, ¿verdad? Sí. Ahí tuve, digamos, el primer lugar en la cuestión, humildemente. ¿Luego la secundaria? Luego la secundaria, bueno, entonces vino una situación especial. Bueno, mamá, que Dios la tenga en gloria, pues una persona extraordinariamente inteligente, ¿verdad? Una visión increíble. Ella dijo, usted se vaya aquí para el colegio. Entonces yo fui al seminario. Al seminario menor. Hizo un contacto con el padre Cotto. Y bueno, ahí la cuestión. Y se iba a hacer sacerdote. Sí. Sí. Sí, sí, claro. Incluso yo estaba listo para entrar a filosofía ya. O sea, todo el uniforme, todo el seminario mayor y todo. Pero circunstancias especiales en la familia me obligaron. Yo, 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 por mí, jamás hubiera desertado, nunca. Pero fue, entonces, bueno, cuando yo vi la situación, hablé con el padre Cotto. Le digo, yo no quisiera. Me duele, pero ahí. O sea, me dice, no se puede dejar de amar a Dios por amar a Dios. Si usted ve esa acción, yo lo comprendo. Perfectamente. Entonces ya ahí fue que me fui para allá. Y pese a que, a que, digamos, fue una experiencia totalmente, como decía, era la tierra. Por salir de una escuela rural, como en el San Pedro, a irse a San José al seminario, con una situación diferente. Y, 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 gracias a Dios, ahí también me fue bien. Seminario menor, perdón. No, sí, porque ahí, digamos, aparte de las materias normales, de bachillerato todas, ¿no? Había que estudiar y aprobar bien latín y griego. Ah, como decía aquello, le cogerendo en la lengua latina, ¿sí? Entonces, tenía que, pero ahí, entonces, ahí, gracias a Dios también, me fue bien. Entonces, cuando ya yo, los amigos, los compañeros, se sorprendieron. Nunca esperaban. Ellos decían, el que menos creíamos que iba a desertar, era usted. Le digo, no, yo, digamos, yo no deserté. Bueno, fui obligado por las circunstancias. Entonces, bueno, pero, pero yo le agradezco a Dios también, porque, sí, vino una etapa muy importante. Sí, usted estuvo en el seminario menor, ¿cuántos años? Los cinco años de bachillerato. Los cinco años de bachillerato. Correcto. Podríamos conocer por qué fue que se... Bueno, más que todo, una situación... Ya familiar, sí, correcto, sí. Sí, 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 correcto. Y, 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 ¿se perfilaba don Pedro como sacerdote? Yo sí. Sí. Sí, sí. Sí, yo sí estaba... Qué interesante esa, esa faceta no reconocida. Porque, porque, porque yo, digamos, yo, es decir, yo estudiaba, pero con, con una decisión real. Por eso, no es porque yo fuera un genio, no, es porque yo le ponía interés, porque yo estaba en mi objetivo. Y me dolió mucho. Pero después, a, 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 a través de los años, yo le agradezco a Dios. Porque me permitió formar una familia. Increíble. Muy bien. En el seminario menor estuvo don Pedro, bueno, y eso es, es infancia en San Pedro de Pérez Celodón. Y recordemos, perdón. No, que, que ahí está, pero yo, bueno, uno en esa, en esa época de niño, entonces, había, sí, eran especiales. Había una, una poza en la finca, había una poza, le daban poza al indio. Entonces, normalmente los domingos, llevamos los compañeros, primos, ¿vimos? Y él, y había un niño, gordito, pequeñito, era el hijo del policía. Y una vez se nos puso atrás y llegó allá. Bueno, ahí estaba, pero cuando vimos, fue que nosotros nos subíamos en una peña y nos tirábamos, pum, a la poza, ¿verdad? Y nos estaba tirando el, el gordito, pum, cayó. Y entonces, ahí no salía. Y entonces, un primo mío, el mayor que no, y yo, nos tiramos ahí, y él estaba, ¿sí? Y lo sacamos, bueno, al lado ahí. Y entonces, ahí hicimos un montón de, de, de maniobras, y al final, se suscitó. Usted sabe que, que se viera, bueno, eso fue un, otro milagro, digamos, que, que el hombre salía, que salía vivo. Usted sabe que, 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 le damos otro al policía. Imagínese usted, la infancia, este, retomando ese tema de la infancia, es, es, y, y usted se ha, la acotación ahora, de que, o se hacía el trabajo, o se hacía. Correcto. Había que ayudarle a la familia, a los padres, en ese tiempo, ¿verdad? Y, y, este, pero también habían juegos, que, ¿cuáles eran los juegos? ¿De qué jugaban ustedes? Bueno, eh, 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 normalmente, eh, uno jugaba, era cuando estaba en la escuela. Sí. En el recreo. Sí, sí. Porque en la casa, eh, había muchas cosas que hacer, y, pues, ¿qué no hay? Pero, entonces, ahí jugábamos unos trompos, eh, bolinchas. Me recuerdo que había un, un amigo que, 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 por ahí ando todavía, amigo. Entonces, eh, él tenía unos trompos muy buenos. Entonces, una vez, jugábamos esos rayuelas. Ah, sí, sí, sí. Y, entonces, le dio al mío, y lo, y lo sacó en dos, y lo partió. Lo partió. Lo partió. Yo, imagínense, entonces, ya yo llegué medio quitado a la casa. Mira, pa, espérsela, le voy a hacer un trompo de Cristóbal o Rondrón, ¿no? No, eso, ¿cómo crees Cristóbal? Cerente, cerente madera. Imagínense. Bueno, ya lo hizo, entonces, ya, ya, yo llegué a la escuela con el trompo, entonces, vamos a jugar otra vez. Y, entonces, eh, ya cayó el nivo ahí, y le da, y hasta que rebotó el trompillo de él, porque, pegó en ese, y ya se molestó y todo. Y, al final, bueno, al final hubo una situación especial, y, entonces, eh, bueno, o sea, la situación se prolongó. Yo, después cambiamos de la escuela, entonces, yo, al final, yo creo que, de alguna manera le quité el trompo y lo tiré al, así, por allá, a un lado. Y no se encontró, yo creo, pero, o sea, está mal de altura, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero sí, yo diría que fue una época, pese a las limitaciones, pese a, bonita siempre, la juventud, la niña es bonita, uno la recuerda con cariño. Incluso a San Pedro le tengo un gran afecto al distrito, yo, a menor de oído ahí, y, entonces, uno, pues, tiene esa, esa, esa alegría que le quedó de esa etapa que vivió ahí, sí. Además de esa época, este, que nos está comentando usted, en la infancia que transcurrió en la, en el distrito de, de San Pedro, tenía la oportunidad ya usted, bueno, todos los cinco años, prácticamente su juventud, en el seminario, ¿verdad? Correcto. Sí. Ahí, por ejemplo, ahí sí practiqué algunos deportes. Algunos deportes. Sí, fútbol. Sí, fútbol. Sí. Sí, ahí estuve, perdón, en la, en la, en la, en el equipo de la primera, de, 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 del seminario. Ajá. Ahí estuvo, recuerdo que había unos personajes ahí que fueron a, a, a primera división, de los, nos hicieron ofertas a tres. Uno era McKenna Campos, otro miro Rodríguez, y entonces, y bueno, estaba yo, pero claro, yo estoy que vine para acá y fue otra cosa. Sí, claro. Muy bien, sí, interesante. Pasa del seminario, ya sale el seminario, sigue estudiando ya. Sí, sí, inmediatamente, yo vine acá y entonces busqué el trabajo, entonces, para la lesión que había con el padre Corte, la gente, entonces yo estuve como maestro de religión en dos años. Y entonces, eh, inmediatamente me matriculé en el Instituto de Formación Profesional, donde me gradué como profesor de primaria, entonces ya entré a, a trabajar, digamos, como maestro. A impartir clases, maestro. Maestro. Maestro ordinario, ya, maestro ordinario. Sí, señor. ¿Verdad? Y después ahí seguí estudiando y después ya saqué una licenciatura en administración educativa con un éfasis en planificación. Y bueno, después ahí estuve trabajando. Y estando en la escuela de San Ramón Sur, me buscaron, me buscaron de Inadeco. Ya, este, como educador, nos dice que estuve en la escuela de San Ramón Sur, estuve en algunos otros centros. Estuve en San Ramón Sur, estuve en Daniel Flores, estuve en el barrio Sinaí, estuve en San Rafael de San Pedro, en San Rafael de San Pedro. Más bien, estuve en San Rafael de San Pedro y en San Rafael de San Pedro pasé a San Ramón Sur, que fue la última, porque aquí vinieron unos técnicos de Inadeco. Inadeco la estaban armando, ¿verdad?, en ese tiempo. Entonces, hacían un estudio en las comunidades, sabían cuál era el líder que tenía mayor aceptación en la comunidad. Entonces, aparecí yo aquí en primer lugar, ¿verdad? No sé si el estudio estaba bien hecho, pero bueno, aparecí. Entonces, me hicieron la oferta y yo me quedé y no. Al año siguiente, volvieron otra vez, ya yo estaba en San Ramón Sur. Entonces, de ahí me decidí a entrar en Inadeco. Entonces, ya me dieron en el servicio civil. Usted tiene dos plazas, el maestro y va optando por esta, que tiene ya aprobado y todas las cosas, el curso que hice, toda la cuestión. Entonces, yo me quedé ya con la de Inadeco. Dejó la educación, centros educativos e ingresó a Inadeco. Y ingresé ya a Inadeco. La Dirección Nacional de Desarrollo de las Comunidades. Correcto. ¿Fue director regional? Fui, primero fui promotor. Promotor, correcto. Luego, promotor jefe. Correcto. Luego, director regional. Correcto. Perdón, supervisor del cantón de Pérez de León, de Buenos Aires. Y luego, director regional ya de la Región Sur. Y finalmente, como director nacional. Muy bien. Esa oficina, la recordamos, que estaba en el antiguo Mercado Municipal, ¿verdad? Ahí hubo una oficina. Correcto, sí, sí. Sí, pues yo me recuerdo perfectamente. Y también por la municipalidad estuvo. En la municipalidad, sí. Donde está ahora lo que es, creo que Catastro. Algo de Catastro, Catastro. Bueno, usted que tiene una gran experiencia y tiene también un gran recorrido. Ahí nos acompañaban desde ese tiempo, incluso en la radio. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Don Pedro, qué interesante su paso y ya la gente está entrando y está viendo el invitado que tenemos en este programa Tras de las Huellas. Para nadie es un secreto la gran labor que desplegó usted y su equipo en esa oportunidad porque se hacía acompañar de gente muy buena en ese campo. Sí. ¿A quién nos recuerda? Realmente, realmente, yo diría que eran de los, por ejemplo, en los años 70, 80. ¿Qué equipazo? Equipos. Sí. O sea, incluso, bueno, yo por ejemplo tuve que pedirle muchos perdones a mi familia porque, por ejemplo, yo fui una persona que muchos domingos yo estaba allá en la baxaca. Yo soy testigo de eso. Bueno, exactamente. Entonces, y la gente, yo me recuerdo que una ocasión estábamos ahí en la oficina, entonces dije, bueno, había unos que conversaban y ya quizás. Entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer una reunión y ustedes me van a decir a mí, me van a decir, bueno, las vallas que yo tengo y yo le digo a ustedes las. Entonces, sincerémonos ahí y ya, bueno, como el ramo, estuvo muy bueno. Alguna cosa yo la aceptaba porque tenía que aceptarla. Y ahí decía uno, mire, dice, yo es que estoy muy molestillo, dice, porque es que usted llega muy temprano. ¿Me dijeron usted? A mí. Ajá. Le digo, sí, ¿y por qué? Yo dije, bueno, yo tenía la idea. Dicen, vea, es que vea, usted llega, usted está ahí y llega uno y con solo que lo salude, ya uno se siente mal porque no llegó uno primero. O sea, ya usted está ahí, o sea, está diciendo que hay que llegar temprano y con solo que lo vuelva a ver. Dicen, ya está. Entonces le digo, no sé si así. Digo, es que yo les digo a ustedes, yo les decía a ellos, ustedes no se excedan, pero no le quiten un minuto a la institución, porque ese minuto se le están pagando a ustedes, ese minuto se lo están pagando a ustedes. Entonces yo, es por eso, pues yo tengo esa conciencia. Y entonces yo les pido que haganme lo mismo. Entonces es muy interesante esa pregunta, esa inquietud que el hombre tenía. Sí, es interesante. Sí, y por eso, bueno, yo siento que di con mucho cariño el trabajo siempre a la institución. Incluso muchos años trabajé con mi equipo, con mi propio vehículo, moto. Cuando tenía carro, a veces no estaba el carro y nadie estaba malo. Yo iba mi carro, había un compromiso, había que ir. Y así, es decir, yo siento que yo... Y eran otros tiempos, la persona muy entregada, ¿verdad? Correcto. A las instituciones. Exactamente, sí. No se pensaba mucho tampoco en lo económico. Exacto, casi eso, digamos, era lógicamente necesario, pero uno se identificaba tanto con su rol, con su compromiso, con su responsabilidad, que a uno le parecía que tenía que ser así. Entonces, ya uno llegó el tiempo también que uno vio cambios que a uno le dolían, ¿verdad? Personas que no tenían esa disposición para darle a la institución lo que merecía. ¿A quién nos recuerda en ese paso suyo ahí como director regional? ¿Tenía un equipazo, sí? Sí, bueno, estaba doña Anuemi León, de la abuela, estaba, bueno, Edgar Bolaños, de aquí de San Isidro, Edgar Bolaños, Guillermo Campos, este... Ya murió Guillermo. Fíjate vos, que falleció, correcto. Después estaba Francisco Chico Ureño, Sergio Garro, un gran apoyo en la parte contable aquí y fue mi mano derecha como director nacional que precisamente cuando yo me retiré, me dijo el presidente, había mucha gente para ese puesto, me dice, ¿a quién recomienda? Porque yo pongo el que usted me dice, me dijo el presidente, yo le agradezco siempre. Le digo, a Sergio. Entonces, Sergio fue, después de mí fue director nacional, que siempre le tengo un gran cariño y una gran amistad tenemos, siempre, siempre. Claro. No, y recordemos el paso de Sergio Garro con su persona y con esas otras personas que hacía mención, pero de Sergio también y de ese trabajo de Dinadeco podemos enumerar el campeonato, ¿verdad? Excelente. Usted está bien, Diego, de cada parte. De interasociaciones. Fíjese, Frank, que hace ocho días estaba yo, bueno, acomodando la biblioteca porque estamos desalojando para traer al libro, acá de biblioteca, y entonces me encontré el reglamento que hicimos. Sergio fue protagonista y otros ahí hicimos el reglamento para el campeonato. Interasociaciones que dio, que bueno, yo creo que no ha habido un comité, Cantona Deportes, que haya puesto 23 equipos desfilando con la junta directiva, con aguateros, con el entrenador, con todo el equipo completo. Qué bueno. Precisamente en una ocasión, en un campeonato de eso, estaba Doña Mireya Guevara de directora, y yo la invité, ¿verdad? Y entonces estábamos todos ahí en la Puerta del Sol, todos los equipos ahí listos, porque decimos, a las ocho arrancamos. Y ella sabía también, y a las ocho me dice, no, 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 yo no, le digo, déle el viaje. Entonces, este, pero no, no, digo, yo sabía que es a las ocho. Cuando a mí me convocan a San José, yo estoy una o dos horas antes en San José, y que voy, a veces voy en bus, y ellos que vienen en carro, que pueden salir a la hora que quieran, tienen que estar aquí. Eso le pasó a un señor, a un compañero, que vino a una capacitación, era en la municipalidad. Y entonces, lo mismo, a las ocho iniciamos, entramos ahí, y estaban todos los funcionarios de la región. Y a las ocho y veinte, digo, cada uno cojan las cosas y se van cada uno para su oficina, ya. Pero no, 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 no hay que ver. Aquí tenía que estar a las ocho. Y entonces, ya como a las ocho y cuarenta, casi, casi, casi a las nueve, voy llegando. ¿Dónde la reunión? ¿A cuál reunión? la cual viene usted le digo había una reunión citada a las 8 de la mañana pero ya la gente se fue entonces le digo así que calcule en la próxima cuando se programó de nuevo se vino un día antes usted usted es de la escuela del padre Cotto seguro no se si te recordas que el padre Cotto el padre Cotto arrancaba la misa que era a las 10 de la mañana y si había solo una persona con eso arrancaba exactamente como alemán y a los 30 años que trabajé con el padre Cotto en la radio hacía reunión 8.30 de la mañana 8.30 se arrancaba salado el que llegaba después yo no repito eso tengo mucho trabajo para estar repitiendo y ahora que usted saca a colación eso y la responsabilidad la puntualidad es algo en una persona yo considero que lo más importante también que va de la mano con la educación que se ha perdido mucho ya no está don Pedro el sí señor sí señora ahora es el sí sí y los niños desde que van y entonces un lado está el qué qué sí es correcto es interesante por ejemplo cuando cuando estábamos allá en en una ocasión llegó llegó una persona que quería que le quitaran la marca o sea hay gente que marca para entrar entonces había seis que no marcaban y ese quería entrar entre los seis y entonces me dice serio estaba serio estaba me dice hay un abuelano tal quiere hablar con vos digo qué será el tema ella me dijo dice pero ha venido tres veces y no se anima no se anima a entrar no oye cómo entrar digo entonces decirle que tranquilo que venga que está entonces ya andé le dijo andá Pedro dijo que te recibía por ahí llegó todo asustado ya conversamos un rato de la familia etc ya al rato le digo mira y cuál era el inquietud tuya ya ya andando en materia dice mira si yo quisiera que me quite la marca le digo está bien vamos a hacer una cosa te voy a dar seis meses de tiempo de aquí a seis meses si vos nomás fallas un día te quito la te digo es no fallar es no llegar en carrera a marcar porque faltan medio minuto no llegar tranquilamente y salir como Dios manda no en estampida si en esos seis meses vos ves cumplir también bueno salió todo contacto le dije a serio no se puede con don Pedro no se puede eso viste la propuesta que va entonces o sea es eso es interesante verdad que bueno le queda la satisfacción de que siempre cumplió uno con el deber con el deber con el deber yo digo tal vez me excedí me excedí y eso yo lo reconozco incluso tuve que pedirle muchas disculpas a mi familia por eso porque perdí muchos domingos allá en tal parte o en la otra pero bueno por lo menos no fue lo contrario claro déjeme hacer una pausa comercial don Pedro Gamboa aquí en Travesa las Huellas de la Historia y ya regresamos encontramos en este programa tras las huellas de la historia conversando con don Pedro Gamboa Barrantes don Pedro si no hay duda de que su paso y ese gran equipo que usted tenía marcó toda una historia en el campo de la Dirección Nacional de Desarrollo de las Comunidades en esta zona quedó demostrado con ese campeonato de inter asociaciones donde era que yo bueno yo es que rescato mucho ese paso esa etapa ver familias ver comunidades ver Uvita jugando contra San Pedro ver Cajón jugando bueno de buses de La Palma a Pejiballe en La Palma no se nos olvide Víctor de Barrantes increíble un dirigente extraordinario que Dios goce que Dios goce en San Pedro que también falleció este muchacho bueno se me escapó San Pedro en San Pedro en ese tiempo estaba Don Jorge Don Jorge estaba Félix Félix Quesada San Pedro Félix Quesada un dirigente muy importante de mucha historia también que venía de Uvita el señor aquel Sibaja venía de Uvita exactamente bueno es que no hay tan de Pejiballe eso era increíble porque esa de Pejiballe que La Palma quedó de los dos finalistas Pejiballe y La Palma entonces era a definir el campeonato era una cosa increíble y recordate recordate que Radio Sinadí estuvo muy de la mano con ese campeonato Radio Sinadí fue extraordinariamente siempre fue ese fue el aliado más importante claro porque la gente estaba aquí bien informada porque no había forma exactamente sí y siempre se transmitían los partidos y bueno a veces se jugaba en el Cañaveral exactamente es correcto yo pienso que eso fue extraordinario dio una gran cantidad de beneficios a las comunidades incluso me recuerdo que por cierto ayer tuve una reunión del proyecto de los niños que ahora vamos a entrar en esa parte con la Junta Directiva imagínense estamos en esta pandemia y la Junta Directiva en aquel aguacero que cayó ayer a las 4 de la tarde estaba lo mejor ahí reunidos increíbles venían de entonces ahí fue una cosa también extraordinaria de ver cómo la gente se desplazaba y en esa ocasión se dio un 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 acontecimiento en que había un jugador ah porque estaba desreglamentado tenía que ser jugadores de la jurisdicción de la asociación si ya se salía un poquito no entonces había un jugador que lo lo pretendían la palma uno y el hoyón otro y entonces el jugador estaba ahí entonces ya me plantearon a mí el asunto y tuve que mandar al departamento legal a que me mandaran fotocopias de los límites ya mapeados para decirle miren no entonces al final este jugador por 3 metros pertenece a la palma imagínese o sea hasta eso todos los beneficios si eso fue una experiencia increíble increíble si que recuerda don Pedro como director nacional director regional de Dinadeco algunos proyectos para ir adentrándonos por el demás que hablar de Prodecodes y otros asuntitos y el tiempo vuela verdad entonces que que recuerda si con que 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 dice usted de volver otra vez a ese puesto se me quedó por hacer esto hoy se hizo esto bueno yo creo que que yo lo lo catalogo casi en general positivo porque hay un equipo muy bueno el equipo era de gente digamos de confianza gente abnegada entonces por ejemplo en ese en ese paso nuestro por la oficina fue donde se constituyó el mayor número de asociaciones de desarrollo digamos en el tiempo del presidente Daniel Luz Hueso verdad que que le dio luz verde a la creación de asociaciones de desarrollo entonces fue muy importante incluso en una ocasión todo era con un grado de responsabilidad increíble por ejemplo en una ocasión yo tuve la dicha de que yo nunca fui víctima de políticos a pesar de que yo tengo de que me pusieran un funcionario o algo así no entonces siempre me respetaron y yo agradecí esto porque tampoco iba a aceptar verdad entonces en una ocasión pues llegó una persona ahí y yo vi que no calzaba con la cuestión entonces yo le dije a la persona que podía tener el poste estático me hacen el favor primero yo no he pedido ese funcionario y segundo no tiene una posición adecuada para que se enfrente a dirigentes comunales con el respeto y el orden que ellos merecen entonces yo no quiero que esté con nosotros verdad y bueno por suerte lo cambiaron y ya llegó una persona que por cierto tuvo la confianza nuestra y fue extraordinaria esa persona como funcionario entonces en ese tiempo bueno esa es una parte importante que hubo creación de esas acciones y luego que también en una ocasión llegó una persona con poderes de decisión a cierto nivel y me dijeron usted tiene que constituir una asociación en tal parte le digo no yo no voy a constituir una asociación en tal parte ¿por qué? porque usted dice vea supongamos que yo lo hiciera y que usted fue el que la si esa falla aquí le van a echar de clavo vea que lo estoy salvando a usted más bien no estoy aceptando que me ponga eso y además lo estoy salvando a usted me dice tiene razón y esa comunidad cuando yo ya tenga aquí en la mesa una carta de la comunidad diciendo Pedro necesitamos que haga un estudio a ver si podemos tener una asociación yo hago el estudio inmediatamente como tres años después llegó una delegación de esa comunidad y se hizo se hizo la asociación entonces bueno son cuestiones que por eso a uno le duele digamos la intromisión política digamos en esas esferas en esos campos cuando que eso es una si uno sabe que la política es muy importante es necesaria y uno la vive con una gran ilusión pero tiene tiene que tener sus parámetros y tiene que tener su orden para que sea con la naturalidad que debe darse para que todo fluya con la normalidad y con el efecto positivo que todos deseamos la política no la politiquería es correcto usted lo ha hecho muy bien exactamente esa es la la síntesis más completa que usted ha hecho y lamentablemente siempre está presente si si a uno a uno le duele si claro pero que buenos dirigentes comunales no Pedro usted que puede decir los cuatro vientos hay dirigentes que uno se quita el sombrero por ejemplo había uno que venía de calle Mora cuando le tocaba venir siempre estaba antes de que nosotros abriéramos la oficina ya yo llegué ya yo llegué llegué temprano claro que llegó temprano pero estamos llegando entonces eso para decir un caso pues dirigentes que se desviven por ejemplo que me recuerdo de un dirigente no hay muchos pero me recuerdo de Pablo Hidalgo de Los Ángeles de Los Ángeles de Los Ángeles usted 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 conoce mucho la historia pero usted estuvo a la parte nuestra entonces resulta que una vez se fue para San fue era sencillón y todo pero sí y llegó a la caja presidencial le dice y usted que vengo a hablar con creo que era doña Marjorie sí era con con Audubier este pero usted tiene audiencia no no yo vengo a hablar con bueno que se se a ver si entonces ya alguien le dijo dijeron hay un señor de Los Ángeles que quiero hablar con usted ah bueno dice dentro de tanto me lo pasa me lo pasó bueno ya le habló yo necesito que usted me dé una máquina de hacer blog porque necesitamos hacer el salón comunal la cuestión de Leváis en ese tiempo tiene otro nombre y luego este si el salón comunal y Leváis después de hay otras obras pero eso es más importante le dice ay al final le dijo sí dice pero va a dar cuatro meses cuatro meses está bien está bien cuatro meses se vino con la con la cuestión y empezaron a hacer todo eso y ya como a los cuatro meses llaman miren Pablo que a veces nos trae la no hombre viera usted aquí hay unos barriales no entra nada miren solo en carreta y como vamos a llevar sin carreta no 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 se puede que va entonces siguieron haciendo la agencia policía y todo entonces este de vamos a empezar ese dirigente que se enfrentaba a lo que fuera por la comunidad o sea el cariño el desprendimiento personal claro eso era como algo increíble ¿verdad? Don Pedro y siguen habiendo buenos dirigentes comunales en los distritos en las comunidades valga la redundancia lo que pasa es que no hay apoyo ya eso viene de arriba sí exactamente hay un apoyo incluso hay dirigentes que se desaniman claro más bien los desaniman claro los desaniman los desaniman porque hacen gestiones y no les no les ponen atención como debe ser así es muchas veces el dirigente a mí todavía por la amistad el cariño de la gente me llama de San Vito el 8000 mire Pedro bueno para consultas y un humildemente y después para decir mire nos han abandonado es que está costando esto don Pedro un señor me dijo ¿sabe qué? Pedro estamos con la cuerda que usted nos dio en ese tiempo con el equipo y recuerde usted las actividades bailes que se hacían en los reinados que se hacían en las comunidades para recaudar fondos exacto y se hacían por ejemplo seminarios de capacitación en las comunidades para secretarios para tesoreros y ya llegaban los tesoreros o sea es totalmente diferente si si nuestro respeto y admiración para todos los dirigentes don Pedro porque existen ahí están y Pedro Celedón aquí se puede rajar que hay buenos dirigentes yo creo yo creo muchas veces se ha dicho que es de los cantones que tiene la mejor dirigencia comunal del país verdad que si porque a través de la historia le han puesto tanto cariño y le sigue poniendo lo que pasa es que como decimos a veces no hay el apoyo como debería de ser y a veces por ejemplo los funcionarios de campo tampoco es que tienen es que a veces vienen arriba ¿cuántas veces han querido eliminar Dinadeco? cuando yo cuando yo fui director a mi me llamaron esto mucha gente no lo maneja ¿verdad? me dijeron Pedro coja unos 30 funcionarios y eso va a ser y ustedes vamos a desaparecer la institución le dijeron no le digo a mi el presidente me dijo Pedro venga para que dirija la institución no me dijo venga a eliminar Dinadeco entonces logramos logramos si sacaron pocos funcionarios que fueron al ministerio de trabajo y otros que como eran funcionarios muy capacitados llegaron y barriaron con todos los mejores puestos en el ministerio de trabajo iban doctores y licenciados y entonces por suerte logramos bueno yo me encuentro con el ministro desde el momento de la reforma del estado etc y yo no 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 mientras tanto yo no pongo firmas para eso y entonces la salvamos ahí y por suerte claro ¿con qué administración estuvo usted don Pedro? bueno ya esa como director fue con José María José María sí que yo a él le agradezco y le tengo un gran respeto porque a mí me trató también con mucha consideración y pues además tuvimos y tenemos una buena relación ¿solo con en esta administración estuvo? bueno sí ya como director sí ok sí bueno y es que don Pedro se las trae como le digo tenemos que aprovechar los minutos don Pedro también es el papá de los tomates en Prodecoes ¿qué es Prodecoes? así rápidamente don Pedro sabemos que el gran trabajo y el poco apoyo porque también así es usted ha realizado una excelente labor con niños con niños aquí en el cantón y en realidad mea culpa porque usted no ha recibido totalmente el apoyo que se requiere para este trabajo sí bueno Prodecoes quiere decir proyecto de desarrollo comunitario escolar es el proyecto que tiene como objetivo la formación de líderes infantiles para que a futuro se desempeñen como líderes comunales ¿cuánto tiempo con Prodecoes? ¿cuántos años? con Prodecoes son en 1986 imagínese imagínese ¿cuántos líderes han salido? viera que uno se encuentra a veces doctores ingenieros que han pasado por Prodecoes entonces yo le pregunto ¿usted qué dice? la mejor experiencia que yo he tenido en mi vida fue estar en Prodecoes por ejemplo ahí han llegado niños que se van a una esquinilla casi no pueden ni hablar y al final del año hablan más que uno imagínese había un niño por ejemplo siempre pongo ese ejemplo precisamente de San Pedro no se me olvida el nombre porque se sabe Kevin ese niño era medio tartamudo tartamudo y entonces bueno yo llegué a San Pedro cuando se formó el grupo y él le gustaba participar para postularse para nombre a la junta directiva y no le daban pelota al final le dieron creo que fue de fiscal el último puesto y bueno al año siguiente ah bueno después hablamos yo quería ser por lo menos vocal o vicepresidente bueno al año siguiente llegó y me dice Don Pedro yo voy a ser vicepresidente él hizo la cuestión y habló y hizo vicepresidente al año ya que era sexto ya que ya cuarto quinto y sexto dice voy a ser presidente fue presidente entonces llegó aquí al foro al foro cantonal donde están todos los presidentes y eligen al presidente del foro me dice yo voy a ser presidente del foro y ahora sí este ya es demasiado este y entonces yo les decía me hacen un discurso de un minuto de este tema bueno todo le pasaron este niño se mandó un discurso sin tantamudeo ni nada excelente bien hilvanado por unanimidad presidente del foro presidente y entonces yo después le decía así para hacer a usted que le pasó que se le quitó dice mire cuando usted llegó primera de san pedro cuando que a mí se volaban de mí y que usted hizo un apoyo conceptual del respeto etcétera y ya no me dijeron nada a mí me entró un escalofrío desde los pies hasta la cabeza de no yo soy una persona que me deben de respetar soy de respeto etcétera y me empoderé y hasta ese efecto tuvo el hecho de estar imagínese por decir un caso por decir un caso y yo le puedo citar cantidad de casos increíbles y ya son adultos ya han pasado por asociaciones de desarrollo en sus comunidades don pedro los que se quedaron en las comunidades han destacado en la comunidad y los que no son han destacado en la universidad han destacado en el colegio o sea son gente que ha tenido un buen suceso a través del tiempo que bonito que bonito pero muy realizado usted yo solamente le agradezco a Dios pero si 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 hiciste más apoyo si por ejemplo digamos bueno yo otra vez voy a meter una para que no se me olvide en cuanto ya hablamos de mis hermanos que yo los quiero mucho y son como ellos en pura vida pero mis hijos que son Mario Alberto y José Manuel para mí son tal vez la gente le parece pero yo digo que son excelentes como hijos han sido excelentes como estudiantes excelentes destacando incluso fuera del país con acuerdos de honor en las viviendas de universidades como ahora ya profesionales y padres de familia excelentes solo darle gracias a Dios por esa bendición de sus hijos fue por Mario Alberto con su esposa Carla los hijitos son Ángela y Rafael los nietitos que son José Manuel que estaba allá en Atlanta verdad está con su esposa Diana con los nietitos los hijos de ellos son Mateo y Sofía otros amores ahí una bendición de Dios esas dos familias que en esta circunstancia que yo he pasado ha sido el apoyo más increíble para poder salirnos adelante si don Pedro antes de pasar a eso porque si el tiempo nos va venciendo este el campo de la política usted este nunca aspiró a una diputación coméntenos algo su paso porque usted ha pertenecido al partido de liberación nacional exactamente yo aquí fui candidato verdad yo aquí por ejemplo yo aquí gané dos distritales en Pérez Celedón una con Alex que bueno ya las historias se sabe que yo esa vez yo saqué como 24 delegados y bueno esta cuestión este pero ya yo fui allá entonces allá yo no tenía tantas amistades como los otros verdad entonces allá como dicen me salvaron la tabla verdad y toda esa cuestión pero sí y después ya cuando de pronto ya vino un momento en que me presentaron porque ya no era que yo quería era que el partido necesitaba una persona con ciertas condiciones pues para que para que fuera atractivo para la gente dije no y ahora yo no ya me pasó la cuestión no me pasó la fiebre no me interesa y mire no 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 me interesa yo sigo al partido sigo ayudando etcétera porque tengo esa obligación patriótica pero ya no o sea curiosamente toda la oportunidad pero ya no no ya no era así no era digamos con la ilusión que lo hice la primera vez verdad y sobre todo porque yo en una ocasión presenté un proyectito a la secretaría general del partido para que en ese tiempo hablando que los diputados se eligieran nominalmente en cada cantón o sea que que nos fogueáramos los candidatos aquí que nos esculcaran el pasado y toda la cuestión aquí no una lista nacional que hay gente que ha quedado y ni siquiera hasta del cantón y no ese y tampoco ese dirigente de parte de partidos políticos en un cantón en un pueblo en un caserío que dicen es julano y listo exactamente o sea de a dedo exactamente eso es lo que prevaleció por muchos años yo no sé y entonces yo tuve esa incluso ah sí muy bonito nos parece muy bien les parece muy bien pero de ahí no pasó de una vez lo archivaron y ya está entonces eso fue de las cosas que no lo fueron desanimando ahora he oído alguna gente con esa idea pero ahí los de arriba siempre están muy difícil pero debería ser así que una persona que conozca el cantón que conozca cada comunidad las necesidades los dirigentes para hacer equipo con gente y no puramente porque sea el partido incluso yo cuando fui director nacional ahí casi casi los mejores funcionarios no eran del partido yo ni sabía de qué partido era a mí no interesa me interesa que cumplan bien eso fue una cuestión interesante si exactamente eso que cuesta como cuesta este erradicar esa situación no la política sino la politiquería que si no sos de mi partido no te pavimento ese frente eso 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 ya tenemos que erradicar eso exactamente eso es y eso es lo que va desmejorando la estructura de los partidos y el desánimo de la gente por participar si yo no sé don Pedro por ahí alguien me dijo no es que mira si estamos mal de políticos y todo pero tenés que incursionar en la política porque necesitamos gente buena pero por favor don Pedro si alguien quiere entrar y entra los que están arriba los cierran y usted va con buenas intenciones pero no a la última hora tenés que llegar solo a mover la cabeza para que la dirigente o el dirigente complacerlos a ellos exactamente entonces se cierra el portillo si se revela es el malo exactamente es el malo usted ya bueno comentaba la gran pasión el gran cariño el gran amor que le profesa a sus hijos a sus nietos y lo hizo hasta el último día con su señor quien falleció por COVID don Pedro son momentos difíciles si eso no hay palabras no hay palabras que puedan expresar el dolor el dolor porque como señala fueron más de 50 años más de 50 años y digamos ella estuvo conmigo en los momentos fáciles y en los momentos difíciles y entonces es la persona más honorable admirable inteligente respetuosa y con un corazón inmenso si eso es muy muy difícil si pero bueno solamente con la ayuda de Dios que es donde uno se apoya para poder ir saliendo si claro pero si fue bueno fue y será el amor de mi vida si como se llamaba su esposa doña Rosa Mata doña Rosa Mata claro doña Rosa Mata de grata memoria de buena familia y ustedes criaron esos hijos esos nietos con ese amor con ese cariño y pensar de don Pedro que son muertes pues muertes muy duras el no poderse despedir como uno quisiera verdad si y el caso que también usted tuvo este asunto del virus si yo también eso tuve si si entonces si definitivamente eso es bueno una gracias a Dios porque por ejemplo digamos a mi yo le doy gracias infinita a Dios porque me ha permitido también dar aporte bueno al cantón digamos aquí por ejemplo el cantón yo fui bueno director regional estuve en el consejo de desarrollo regional fui directivo del banco popular aquí en la junta directiva co fundador de copia alianza este formé parte de la asociación de desarrollo específico por parque infantil o sea diferentes diferentes actividades que que uno las hacía también con mucho cariño en bien del cantón toda esa parte don pedro nos quedan los últimos minutitos como quiere que se le recuerde bueno me gustaría que recuerde que fue una persona que quiso mucho al cantón y por eso le di todo lo que tenía a mi alcance y bueno persona sencilla o humilde pero con un gran amor y cariño por el cantón y por por el país por 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 la democracia digamos una una expresión de ese cariño al aspecto y esa adhesión al concepto democrático es la creación del proyecto Prodecoe que precisamente eso da yo agradezco infinitamente al grupo de maestros que están dando la vida todavía por este proyecto ellos son extraordinarios un grupo de maestros se le dice el maestro asesor al grupo que bueno solo yo gratitud admiración y respeto por esos maestros que están en esa en esa en esa en acompañando a los niños en ese proceso y precisamente bueno ahora hay que ver que por lo menos haya algún tipo de reconocimiento vamos no en ese sentido tal vez vamos metafísico mucho menos sino digamos de admiración y respeto a esa gente le teme la muerte usted sabe que yo yo le temía siempre como todo el mundo le teme yo creo que nadie puede ser hipócrita pero mira que yo he entrado con una paz tranquila que no es que me envalentoné no es que tal vez uno tiene la idea que al trascender puede encontrar a la gente Don Pedro algún último mensaje que le desea usted dejar a todas las personas ya para finalizar que lo están viendo con demasiado gusto bueno quiero decirle a la teleaudiencia que los respeto mucho que me agradezco infinitamente a Don Franken y al canal por esta deferencia comunicarnos a ustedes estimados estimados televidentes que tenemos la bendición de tener a una persona como Frank que le ha puesto cariño le ha puesto fuerza le ha puesto emoción y también con esa responsabilidad que ha tenido siempre pues tiene la empresa al frente del apoyo al diferente programa a las diferentes actividades del cantón es un ente de desarrollo extraordinario por eso pues más bien muy complacido y quiero dejar constancia que toda la acción tanto profesional como comunal que yo he realizado a través de mi vida nunca hubiera sido posible sin el apoyo de mi esposa Ana Rosa ella fue la mejor bendición que Dios me dio y entonces por eso yo espero que Dios en su gran amor y misericordia le dé el premio que ella merece por tanto amor que nos dio a todos y especialmente a este humilde servidor durante más de 50 años así que entonces muy complacido de esta oportunidad y reiterarle a usted que bueno y el saludo muy especial para doña Ruth la esposa que queda una dirigente extraordinaria en el cantón que merece también nuestro respeto nuestra admiración porque sabemos que ella está en tantas actividades en beneficio de la comunidad entonces cuesta encontrar pero ahí tenemos un ejemplo con doña Ruth así que para ella el saludo y el respeto y la admiración y hay que que siga con ese entusiasmo ¿verdad? Excelente Don Pedro ha sido muy amable sinceramente señor le agradecemos mucho su presencia aquí en Televisora del Sur Canal 14 con Don Pedro Gamboa educador insigne dirigente comunal lo hemos escuchado aquí en Tras de las Huellas de la Historia por su atención gracias buenas tardes tras las Huellas de la Historia personajes vivencias anécdotas en Tras de las Huellas abuelo pin